Tu alma cuando me abraza tu corazón de guitarra Siento el volcán por mis venas, un río de vidas y malas He enamorado del mar, donde los viejos titaneros Comprendiendo una charla que es tu corazón y carmelo Comprendiendo una charla que es tu corazón y carmelo Comprendiendo una charla que es tu corazón y carmelo Comprendiendo una charla que es tu corazón y carmelo Muchas gracias a todos y un concierto de gritos Ahorita de los guayamos Y si te da malos que ahorita No es un buen sugerimiento Si sigues tenedido de frente No te voy a bajar con un chan No te voy a bajar por ti ¡Gracias!